Programa Rukush Ya, del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento de la Cooperación Española. Departamento de Sololá, Cuenca del Agua de Atitlán y Nahualate. Los incendios forestales, la tala ilícita, el avance de la frontera agrícola, el crecimiento urbano, la extracción de miel y la elaboración del carbón son algunas de las causas de la pérdida de los bosques. Ante esta problemática, el Programa Rukush Ya implementa las iniciativas de compensación por servicios ambientales, conocido a nivel comunitario como conservación y recuperación de las fuentes de agua, contribuyendo a la mitigación del cambio climático. Cacerío Xecotó, San Andrés, Semetabá. Tuvimos una experiencia muy buena en Concepción Chiquirichapa, Quetzaltenango. Ahí pudimos observar de cómo la comunidad cuida y protege su agua y su bosque, un enorme bosque hermosísimo, por lo que nos decidimos a reforestar. También se inscribió nuestro bosque al incentivo forestal para cuidarlos aún más. Implementamos las zanjas y los pozos de absorción en nuestra comunidad para aprovechar esa filtración de agua y poder así alimentar, nutrir nuestro suelo y a nuestros pozos. En la implementación de las iniciativas de compensación por los servicios ambientales a nivel comunitario, se socializaron datos obtenidos de los planes de manejo de zonas de recarga hídrica, como el aforo en el nacimiento de agua y los recursos naturales que lo rodea. Se ha hecho un compromiso por medio de un acta que cada comité que está a cargo tiene que darle mantenimiento y bacheo a todos los árboles y regarlos en tiempo de verano. Tienen el compromiso también de velar por los nacimientos del agua, que es un líquido esencial para nuestra comunidad. La función de la compensación por servicios ambientales es de protección, prevención y recuperación de bosques a través de la reforestación, vigilancia y control de incendios forestales.